¡Vamos a menos, sí! ¡Vamos a menos, sí! ¡Vamos a menos, sí! ¡Etería! ¡Vamos a menos! ¡Vamos a menos! En el lugar de la gente convocada, si te lees está olvidando respirar. Ahora es siglo XX, ya murió el siglo XXI, luego sabes que se la va a ganar, a ganar. Y con radioactividad, con tal y nacionalista, tan ser de cierre y ayer mucho más, mucho más. Tú, conmigo, 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 conmigo. El independentista del procrastino, la mujer se maquilla, luchó, conmigo, 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 conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!